Hola, ¿cómo están? Hoy nos venimos a hablar sobre este producto que son unas toallas con prensa, sanitaria reutilizables para nosotras, las mujeres que están bronas y las compré aquí en Iquira por eso estamos aquí, para que ellas nos resuelvan las dudas y las dudas que yo tengo las que yo me cargo ¿Cómo estás? Relate Bien, bien, ¿y voy a secar? Mucho bueno Y Gótame En las instrucciones, cuando uno compra esto, traen instrucciones La marca de este producto son de Luna Verde ya la conocemos aquí Y aquí traen sus introducciones Yo me quedé en duda con la primera que dice, utilizar la toalla hasta que esté totalmente empapada Ok, sí, yo creo que Queda la pregunta ahí, como la instrucción ahí un poco ambigua No, no es que esté empapada de agua Te la pones sequita, tu compresa, tu toalla roja y sable Te la pones sequita Si está más de 3 o 4 horas se pueden desarrollar bacterias Sobre todo en tanto calor Por ejemplo aquí en León donde está Iquira Nos lo recomiendo para ver sudor también Y se va a mezclar fluido Y no queremos No queremos No queremos Y podemos ver que esta parte Es la que vamos a utilizar Y esta es la parte que vamos a poner por atrás Que esta parte Me contaron mi amigo aquí Que es Que es Que es Que es Que es Que es De decirme Que esto es ¿Esto es impermeable? ¿Esto es impermeable? A ver En esta En esta que tenés bottle Una vermel No No es impermeable Esta es una tela respirable Pero No está tan equivocado Él de hecho Si tiene razón Hay algunas De hecho varias Que por ejemplo Esta que yo tenía De otra marca No Lo tengo hace varios años ¿Esto es? Es enorme Y Esta sí es impermeable ¿Esto es de la parte de acá? Sí Es de noche De flujo abundante Mejor dicho Para personas Que tienen mucho flujo Esta es como Diseñada para eso Entonces Si vos vas a preparar Por ejemplo El tamaño Si es más grande Y si hay diferentes materiales Las que ofrecemos en el tira Son Este tamaño Y este Que es como De protector diario Digamos Pero aquí Cuando hay poco flujo Lo recomiendo Cuando estás comenzando A usar la copa Y si te está pasando Puedes usar esto Perfectamente Y aquí es cuando Puedes tener flujo Más normal Entonces Sí Esta es como De noche Es como Extra larga Extra gruesa Y si es impermeable Atrás también Tiene como Todos sus beneficios Y también Tiene contradicciones Pues por ejemplo Esta Sí te absorbe más flujo Pero es más caliente Por lo mismo Que su reto Es más gruesa Y está en la espada Es mucho más gruesa También Se siente un poco Diferente Es como parte Sí Es mucho más gruesa Pero es mucho más caliente También Y aquí podemos verlo Hasta más Estas son más respirables Hay que cambiarlas Con más frecuencia Pero Son telas que no te van Irritar Son telas Totalmente Traspirables Esta por ejemplo Si es una tela Infermeable Y Mi experiencia Para León A veces me resulta Demasiado Paliente Aquí en la segunda Infección Dice Acumula La que has utilizado Durante el día Y déjala en remojo Por una hora Esta agua La podés ocupar Para regar Los frutos Sí Sí A ver Entonces ¿Cuál era? Ok Sí Creo que tu pregunta Era como ¿De dónde De la guardada? Sí Con todas No hay Desangrentada Del día Pues mi recomendación Es Tener una bolsita Que son como esta Un poco más grande Ok Mira La bolsita Que ella Trae Se puede usar ahí Esa es un poco Transparente Si tenemos Una más solida Mejor Si podemos conseguir Una impermeable De hecho Estoy viendo Si puedo ser una Para acumular Digamos Las toallas Que vamos a usar Durante el día Si no estamos En la casa Entonces Cuando andamos En la calle No cambiamos Nos metemos En nuestro bolsito Y ya Digamos En la noche Cuando llegues A la casa Metes Todos Que ya Ya usaste Las metes En agua Una hora Solo Agua Sin Jabón No es No es No es No es Para que se Sobice La sangre Entonces Para que se Sobice Y no se Te pegue Y no se Te manche Lo ideal Es que Si En remojo Esa sangre Se diluye En el agua Ya Después Lo sacas Tu Tu toalla Y la lavas Con un jabón Neutro Bastante suave Piensa que hay que también Combinario O bicarbonato Si También Lo podes Hacer En mi experiencia No ha sido Necesario Si vos Las metes En agua Una hora Y después Las lavás Normalmente No se Pega Pero Digamos Que si Se te secó Mucho La sangre Y no se Que Pero Si Tiene Algunas Machitas Y te Estorba A ver Las manchas Les podes Poner Un poco De Dicarbonato O Vinagre Vinagre No Puro Y aquí Dice Dejala A secar Y volverlas A llevar A sus Diclos De Si La secas Y De Seco La tengo Que usar Seca Si La pones A secar Y El sol En el viento No hay problema De hecho Que está Súper Bien Que le De El sol Alguna Hora Y termina De El Deliminar Bacteria Algún Olor Que le Pueda Quedar En Mi Caso Como Te Digo Bueno De De Hecho No Se Si Miren Que Esta Es Negra También Esta Es 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 Una Y Era De Carbon Activado Y Por eso Es Negra Estas Son Las Primeras Que Yo Usé En Mi Vida Entonces No Tenía Mucho Tema Con Las Manchas Por Lo Mismo Del Color Hace Algunos Mes Estoy Usando Estas De Luna Verde También Y Son Blanca Entonces Yo También Tenía Miedo De Que No La Verde Que No 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 Me Importa Si Lo Voy A Ver Manchado No Manchado Sé Que Está Limpio Pero Si Se Se Van Manchar Son Blanca La Mía Es Negra Pero La He Estado Usando Y Definitivamente Como Tip De Poner En Agua Solo En Agua Y Hasta Después Lavarla Ya Con Jabón No Se Le Apeado Para Nada La Mancha Si Perfecto Entonces Tenemos Este Traje Este Sesto Contanos Que Es Esto Porque Yo Quede Con Intrigado Aquí Yo No Sago Queriendo Bueno Esta Es Mi Copita Las Copas No Las Vendo Todavía En Esquira De Hecho Todas Las Cosas Que Tengo Ahorita Es Producción Nacional Las Copas Lamentablemente No Las Producimos En Nicaragua Pero Si Es Silicona Y Tenemos Que Usar Silicona Quirúrgica Hay Copas De Copas En El Mercado En En Pueden En Internet Pero Si Ustedes Van A Buscar Por Su Cuenta Copas Con Mucho Cuidado Que Se Van A Meter A Su Cuerpo No Se Pongan Cualquier Silicona Asegúrense Que Sea Una Marca Que Tenga Certificados De Silicona Quirúrgico Porque Para Mi Es Super Importante Echar Dentro De Nuestro Cuerpo Una Parte Súper Delicada No Se Pueda Usar Realmente Cualquier Materia Lo Que Vaya Ser Un Mayoria Vienen Directamente De Copas Yo No Creo Utilizado La Copa Pero Este Es Interesante La ¿Cómo Es? Mostrarnos Porque Yo No Sé Y Seguro Algunas Muchachas No Salen A Montar Si Bueno Cuando Les Decía Que Por Ejemplo Esta Chiquita Yo La Recomiendo Para Cuando Andes La Copa Y Estás Probando Que Si Te Torrea No Que Se Te Sale A Mi Me Funciono Bien Usar La Comodora Conjunto Entonces Bueno Esta es La Copa Menstrual Se Introduce En La Vagina Se Dobla Diferentes Maneras Eso Puede Ser Un Video Completo Creo Entonces La Introducís Y Ella Se Va A Ver Por Dentro Y Va De 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 Tienen Que Asegurarse Que Queda El Vacío Entonces Ya La Sangre Va A De Dentro Esta Copita Si Esta Bien Puesta Ella No Debería De Mancharte Pero Cuando Estás Aprendiendo A Acommodártela Como Se Hacienda Los Primero Paso Dando Con Las Boca Siempre Te Vas A chorrear Se Te También Esto Sirve Como Para Ahorrar Dinero Para Ahorrarte Y Hacerte Todas Cositas Aquí Verdad Si De Hecho Tiene Mucha Ventaja Estas Dos Opciones En Comparación A Las Toallas Normales Que Dese Los Tampones También Que Eso Lo Que He Escuchado Porque Es Bastante Que Producen Hacks Que Usan Demasiado Si Muchos De Productos Traen Muchos Muchos Químicos Muchos Que Hacía Azul La Sangra Azul Entonces No Te Solía De Saben Y Cuando Llega Dibujado En Eso Estaba Viendo Algo Como Celeste También Le ponen Como Químico Como Para Desodorizar Olores Eso No Es Necesario Nuestro Cuerpo Lo Hace Por Si Solo De De La Mayor De Estas Coallas Hacen Que Se Fumuren Más Gérmenes Liberan Toxinas Que Pueden Teorías También Que Pueden Ser Que Existen Como Que Tengan Tantos Químicos Para Tener Que Consumir Más Paz Y Para El Dolor O Que Se Busque Cambiar Más Seguido Porque Está Sangrando Más En Mi Experiencia Desde Ya Hace Tres Años Que También Fue De La Mano De Mucha Reconexión Con Mi Rey Y Así Llega Experitual Pero Dentro De Eso También Dejar Estos Productos Y Intentando Con Este Definitivamente Me He Quedado Con Esto También Hay Personas Que La Copa No Le Va Pasa Mucha Gente Que La Copa Les Va Resultar Incómoda Entonces Esta Es Una Opción Ideal Porque No Quieren Andar Nada Introducido En Mi Caso Yo Lo Combino Hay Momentos Donde Uso La Copa Hay Momentos Donde No Quiero Introducir Nada Y Uso Mis Packs Y Así Voy Parando Depende Cómo Me Venta Córdoba Para Un Ciclo Por Ejemplo Para Un Día Yo Creo Que Necesitas Por Lo Menos Cuatro Toallitas Para Que Andes Tranquila Tu Día Si Vas A Pasar Super Fuera De Casa Si Tendré Que Tener Un Quito Un Poquito Más Grande Para Estartelos Cambiando Pero Es Una Inversión Porque Esto Solo Lo Compran Una Vez Ya No Es Como Tengo Que No La Formada Se Medir O No Me 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 Son 30 PENSO Cada MES Si La Verde Que Hace Tanto Que No Usa Que Ya No Se Cuanto Están Gustando Dependiendo De La Marca De Tamaño Y Todo Pero Esto Es Una Inversión Esto Dura Entre 3 A 5 A Depende Como Como Cuidad También Entre 3 Y 5 Año Entonces Vas a Tener Para Largo Una Inversión Te vas Hacer Y Vas a Tener Para Largo Inversión Para Vos Misma Para Tu Salud Para Estar Comoda Tranquila Y Lo Unico Que Esta Por Ejemplo Tiene Tres Años Es Transparente Ni Siquiera Tiene Mancha Y Las Toallas Como Los Que Yo Compré De Estas Que Tienen Acá Y Cuál Es El Máximo Y El Mínimo Que Puedes Vender A Cualquier Person Ok 130 Si Cuestan 130 Cualquiera De Dos Tamaño Cualquiera De Dos Tamaño Cuestan 130 Estamos En Proceso De Hacer Un Más Económico Entonces Vamos A Tener Un Kit De Cuatro Y Que Te Salga Más Económica Por Unidad Digamos Que Vender Ya Cuando Bueno Me voy a Hacer El Cángulo Ahorita Pero Si Que Le Salga Más Económica Si Compran Su Kit Digamos Que Son Las Cuatro Cinco Que Van Usar En Su Ciclo Entonces Que Si Compran El Kit Darles También Un Cuento Porque Si También Más Consideración Sobre Todo Que Es Un Artículo De Uso Diario Básico Para Para Nosotros De Empoderada Queremos Dejarte Comprar Cosas De La Framacia Cosas Desechadas Si Por Eso Me Compré Porque No Quiero Comprar Cosas Desechadas Ya Aún Más Ventura Y Defectando También Entonces Y Estas Se Hacen Aquí Nicaragua Producción Nacional También Producción Nacional Y Eso No Otra Pregunta Que Tengan Compartido Seguidores Seguidoras Eso Lo que Me Dije No Era Usar La ¿Cómo Se Llamas? Usar La Mojada No Se Quita Se Quita La Tienes Usar Este Y Eso Ustedes Van Conociendo Cada Cuanto Van Cambiar Coletivo Depende De Su Flujo Y De Probar Todo Un Mundo Cada Corpo Diferente Cada Mundo Diferente Si Cada Corpo Diferente Y Bueno Pues Ir Más Conociendo Creo Que Es Un Espíritu Nos Ayud Contigo Conocernos Y Esto No Es ¿Pero Estas Solo Tienes Mira Lo Puedes Conseguir Pasando Si En León Yo Creo Que Solo Acá Hasta el Momento Yo No Había Podido Conseguirlo En León En Nicaragua Cuando Conseguí Esta Estas Tuve Que De Fuera Y Estoy Super Alegre Que Realmente Ahora Se Están Produciendo Ustedes Estos Productos Locales Hechas Creo que Son hechas a mano Si Hechas a mano Entonces Pues En Mujas Locales Ya saben Lleguien La Pueden Comprar En Lleón Donde La Pueden Buscar Por Cada 185 130 130 130 Pues 130 Pues Y Bueno Igual Cualquier Pregunta Estoy A La Orden Yo Les Puedo Dar Siempre Desde Mi Experiencia Ah Bueno Creo Que No Lo Comenté De Que Bueno Lo Que Lo Que Le Estoy Compartiendo No Soy Ninguna Experta Respecto Desde Mi Experiencia Personal Desde Mis Amigas De Otras Mujeres Con Que He Compartido Y Bueno Eso Que Nos Ha Dado Resultado Y Seguimos Aprendiendo Y Si Ustedes Tienen Preguntas Dudos Si Alguna Al Cosa No Les Parece Y Hicieran Una Propuesta Mejorar Estamos Abiertas Si Ustedes Quieren También Me Pueden Escribir A Instagram Si Tienen Más Preguntas O El Instagram Es Igualito Aquí El Kira Punto Lito Preguntas Preguntas Duras Sugerencias Si Me Hiciera Saber Si Entonces Creo Que Hasta Ahora Estoy Claro Y Vamos A Estar Felices Con Todo De Por Preguntas Cuando Lo Probe Que Te Va Con Una Puede Ya Me Falta Como Una Semana Para Probar Yo Estoy Lista Yo Estoy Lista Entonces Eso Sería Todo Muchas Gracias Por Ver Gracias En la próxima Que Posible Tengamos Otro Tema De Menstruación Porque Estoy Gran Muchacho De Y Para Hablar De Largo De La Menstruación Es Un Termina De Acabar Si Casi Tabú También Casi Muchacho Bastante Tabú Creo Si Que Estas Espacios De Mujeres Para Mujeres Creo Que Es Importante Y Nada Pues Hasta Donde Yo Tenga Exceso A Información Y La Pueda Compartir Entonces Gracias Por Ver Nos vemos En la Próxima Chao Chao